buenos días buenas tardes buenas noches vamos a instalar el visual studio community para hacer más mal desde microsoft debería instalarse y es el community porque si no nos cobran community 2022 recomendaciones, vale, tutorial, aplicación de calculadora, ya se ha descargado la instalación y se instala el visual studio installer que supongo que me instalará todo incluida la librería, fijaros que también podéis programar en python no de .js esto va a tardar así que hasta que empiece a instalar porque ahí está el visual studio y luego cuando estoy al visual studio luego instala todo lo de C++, vale, vamos a ver un poquito a ver como tira voy a pausar el vídeo porque no haga algo y ahora se ha abierto, se ha abierto esto y ahora está descargando y luego instala esto lo puedo pausar porque esto va a tardar lo que tarda, ok esto descargando y son 4,66 gigas si yo os podéis imaginar lo que va a tardar vale bueno pues puede terminar de instalarse tenemos aquí el visual studio studio 2020, vale a ver si por lo menos está instalado todo y podemos compilar aunque sea el hola mundo en C++ tarda un poquito omitir comitir del inicio de sesión, tema oscuro, está bien se configura para el primer uso, puede tarda unos minutos, mira voy a pausar por aquí Y ya por fin vamos a crear un proyecto, ¿vale? ¿Qué tipo de proyecto? Proyecto vacío, aplicación de consola, ¿vale? C++ Windows Consoles. Imprime Hola Mundo de forma predeterminada. Se guarda aquí, cuidado, Souls Repos. Yo lo voy a guardar en otro lado, ¿no? En un sitio un poco... Tengo algunos aquí, pero yo lo voy a guardar en otro lado. Pues no, lo voy a dejar aquí. Consoles2, voy a ponerle Hola Mundo 2. Colocar la solución del proyecto en el mismo directorio y crear. Y ahora va a crear todo el entorno para poder ejecutar. Anda, que esto está igual que antiguamente. Que hacía un archivo de texto, lo metías en el compilador, en el camino y a tirar. En fin. Otro rato. Venga. Cuando pueda, empezará. Venga. Venga. Pues aquí tenemos. Include your string, para que pueda usar el Cout y el CIN. Luego estándar, que ya veremos mañana cómo no tiene que poner estándar 2.2 puntos. Luego. Ejecutar. Compilación iniciada. Y... Compilado. Y... Genera el punto exe, que el antivirus lo mira. Por eso está tardando ahora un poquito, porque todos los ejecutables los mira el antivirus. Y cuando termine de mirarlo, el over. Y ya funciona. ¿Vale? Pues esto sería todo la instalación. ¿Vale? Ya podemos empezar a programar con Visual Studio. Community, ¿eh? Que si no, cobran. No. No. No.